Me parece fenomenal que este tipo de tradiciones se sigan manteniendo en medio suelta. Creo que estamos paso a paso recuperando nuevamente de los espacios luego de una pandemia tan letal, tan difícil para todos. Yo creo que a todos nos ha afectado de manera directa en directa. Y pues que ahora tengamos la oportunidad de volvernos a vivir a disfrutar de este tipo de espacios, de este tipo de eventos tan maravillosos. Me hace sentir muy, muy feliz que empiece a colar, que empiece a colar todavía. Esto es que ya es una tradición para nosotros, que se nos gusta el deporte y estoy aquí celebrando precisamente eso. La tradición de Manolía es la nueva integrante de la familia. ¿Cómo se siente ahora? Pues mira, ya somos más. Antes era Cristian solamente, ahora es Marcela. Y mira, estoy disfrutando inmensamente. Me acaba de graduar de abogado este año. Era algo que tenía que comprar en mi vida. Lo había descartado en un momento de mi vida, durante muchos años, para poder retomarlo. Y ahora, obviamente, poder haber logrado eso, se me hace sentir muy, muy feliz. La nominación que tenemos de Grammy con un, dos, tres, andrés, el grande americano. A todos perplejos todavía. ¿Afrutas las reajas? Sí, amén, amén. Estamos muy contentos con toda la cosa. Ah, yo feliz. Feliz. Una celebración. Un día ese es para celebrar la vida, para celebrar la unión entre la música y el verbol. Yo soy fanático del verbol venezolano, como siempre. Parece que Venezuela produce. Produce cuantemente. Hoy es un día para aflobirlos, para verlos, para ver sus desempeños. Así que yo, todos los cantantes, yo creo que los músicos tenemos un pelotero frustrado. Y pregunto cuáles músicos, porque para los músicos es importante. También. Cuéntame, ¿por qué vienes? ¿Para el año que viene? ¿Ahora cómo felices? Por ahí viene en enero, ya estoy loco porque salga del horno una canción inédita. La voy a mostrar en enero, dios mediano.